hola hola que tal a todos ustedes mi gente bonita mis amigas lindas espero que se encuentren muy muy bien pues bien yo que estoy lista para compartir con ustedes una de mis recetas que yo preparo en este tiempo de frío todavía más porque pues nos conviene por lo que le vamos a poner va a ser una sopa de repollo con una que otra verdurita también le voy a agregar unos camarones espero que ustedes se queden conmigo para ver cómo voy a preparar esta rica deliciosa sopa de repollo que yo sé que a todos nos cae muy bien en este tiempo de frío vamos a comenzar por favor quédense conmigo bueno amigos pues miren lo que vamos a necesitar para esta rica sopa aquí tengo yo es un medio repollo que tengo también tengo unas ramitas unas varitas de apio son dos ramitas de apio o varitas unas varitas o ramitas de perejil ustedes pueden después también lo pueden poner cilantro tengo dos chiles verdes dos chiles verdes tres jitomates unas tres zanahorias pues ahí pequeñitas que tenía que tengo por ahí también este ajo vamos a ocupar y un pues pimiento morrón ya sea rojo amarillo de que ustedes gusten también pues yo tengo pues unos camaroncitos que tenía por allí son poquitos pero los estoy pelando y las cascaritas las voy a poner aquí tengo una ollita con agua hirviendo aquí lo voy a poner este a cocer las las puras cascaritas los camarones por voy a los voy a partir acá y los voy a agregar al último a nuestra sopa así es de que pues lo que primero que voy a hacer voy a picar mi repollo también voy a picar mis verduras y pues vamos a empezar con nuestra receta yo tengo perejil y también voy a poner un poquito de orégano que es lo que voy a hacer ahorita por lo primero que voy a hacer voy a poner el agua para poner mis cascaritas a que se vayan vayan soltando ahí el sabor y todo y voy a picar mi repollo entonces ahorita vuelvo con ustedes cuando tengan todo listo bueno pues aquí tengo ya pues ya tengo todo listo todo picadito el apio la cebolla el pimiento amarillo también tengo zanahoria mi jitomate y pues aquí estoy voy a poner mis cascaritas aquí que ya estoy hirviendo el agua lo único que voy a hacer le voy a agregar un poquito de sal a mi agua esta para los camarones así es que se va a hacer un concentrado de camarón de caldito de las cáscaras para no desaprovechar entonces pues así vamos a tener las cascaritas de camarón y mis camarones pues los voy a picar al final bueno pues aquí tengo el repollo ustedes lo pueden partir como ustedes gusten pero yo lo estoy haciendo como si fueran en cuadritos algo así muchas personas no son acostumbradas a comer el repollo pero tiene muchísimos nutrientes que nos ayudan y pues es lo que uno quiere verdad para nuestra familia porque pues en estos tiempos que estamos todavía con más este pues con más este facilidad para nosotros tener un poquito de de nutrientes en nuestro cuerpo que nos ayuden verdad porque si no con esto del bendito COVID ese que tanto nos ha hecho mal verdad nuestras familias vamos a buscar la forma y vamos a buscar la forma y la manera de nosotros por reforzarnos un poquito para que no nos pegue no nos pegue fuerte verdad bueno aquí voy a dejar que llevan el caldo el caldito este ya se me tiró voy a dejar que se caliente mi olla para empezar a agregar todo lo que son las verduras y así pues ya empezar con nuestras sopas bueno aquí estamos ya tengo mi ollita aquí ya está calentándose, le agregamos un chorrito de aceite nada mas un chorrito y bueno vamos a empezar agregando aquí vamos a quitarla porque mi jugo esta un poquito mal entonces esta aquí averiguármela aquí como lo hago para que no se queme me lo puse aquí a la cebollita pues para ir paso por paso y cuando uno se le agrega la cebolla primero como ustedes saben siempre es mejor porque suelta este saborcito es muy diferente a cuando la pone uno así luego luego verdad así como que sin sofreírla eso es muy diferente el sabor así es de que nosotros le vamos a ir ahí ahora vamos a agregar el apio vamos a agregar el pimiento morrón y vamos a agregar la cebolla y la cebolla y el pimiento morrón a hablando un poquito para que también son su sabor el apio voy a tapar un momentito después para que no se queme porque cuando se quema ya no es lo mismo además a darle a otro sabor diferente ahora sí vamos a dejar a que se sofría ahí algo y luego agregamos lo demás bueno pues ahora sí voy a agregar un poquito más un poco más un poco más ¡Gracias! Bueno, ya habiendo agregado el jitamate, pues vamos a comer nuestro repollo, bien lavado nuestro repollo, ¿eh? Bueno, pues dejamos otro momentito y bueno, yo voy a agregar, voy a agregar los chilitos, así enteros, nada más para que tengan un poquito de sabor, porque por los niños no, no quiero que sientan mucho el sabor del chile, entonces también le voy a agregar sus plantas de perejil, así se las voy a poner, bien enteritas, si ustedes gustan lo pueden picar, bueno y la vamos a dejar a que hierva un poquito más y luego le vamos a agregar el caldo de camarón que tenemos aquí, de las caldo de camarón. Vamos a agregarlo, como ya, ya todo está bien, se está ablandando todo esto, y ahora sí voy a agregar aquí el caldo de los camarones, vamos a agregarlo. Bueno, pues si ustedes gustan con más agüita, depende pues para cuántas personas sea y depende de la cantidad de la verdurita que tenemos aquí, si lo quieren aguadito, pues lo vamos a dejar, a ver, yo le voy a agregar este, un poquito más de sal, porque con el camarón no fue suficiente. Ahora sí, vamos a dejar hervir otros, yo pienso que unos 5 minutos y agrego lo que es el camarón picadito. Bueno amigos, pues miren, aquí yo ya estoy terminando con esto, yo sí le puse más agua, porque en verdad que estaba bien espesito todo, y en vez de agregarle más sal, voy a poner del consomé que yo preparo, ustedes pues pueden ver la receta ahí, aquí mismo, ahí tengo la receta del consomé, este es de pollo, pero también la hago con camarón, este no tengo hoy de camarón, pero el pollo, pues le da un rico sabor también. Como le puse bastantita agua, pues le voy a agregar unas como dos cucharaditas, y ahora sí, le vamos a poner los camarones, pues no son muchos, como ven, pero esto es suficiente para que tenga otro, pues otro sabor, y pues se nos hace más interesante la comida, ¿verdad? A los niños también, pues les encantan cuando le ponen un camarón, y pues como pueden ver, miren qué rica, qué rica sopita, muy agradable el repollo, así como cuando lo hace uno en el caldito de res, ¿verdad? Miren, así de que, esto es una sopa, pero deliciosa, ya nada más lo voy a dejar que hierro, yo lo dejé como unos 20 minutos, para que se coza muy bien el repollo, ya estaba un poquito cocinado, pero para que se coza muy, muy bien, pues 20 minutos después de haberlo puesto, con todo, con todo el agua, el caldo, y pues ya ahorita otros 5 o 10 minutos, y ya apagamos, y va a quedar rica, pues ya está lista nuestra, nuestra sopita. Y vamos a servir un platito, para que ven qué rico queda esto, que se antoja. Como les digo, le pueden poner pollo, pero a mí me encantó esta combinación de repollo con el camarón, también le pueden poner pescado, y ya está listo. Rica nuestra sopa. Bueno, y gente linda, pues hasta aquí llegué con el video de este día, y con esta receta deliciosa, que como ustedes pudieron ver, está riquísima esta sopita, y pues es muy bien para toda la familia, ¿verdad? es lo que queremos nosotros que aprovechen todas las comidas que nosotros les preparamos con mucho cariño bueno pues espero que por favor me acompañen cada vez que subo un video me den like, se suscriban a mi canal y por favor me compartan con su gente conocida muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima chau